Hola a todo el mundo friki maníacos, hoy ya está aquí, ya llegó, Assassin's Creed Unity Arnottorian, el asesino sin miedo. Por fin, antes de casi dos semanas antes de que saliera el juego, ya han salido las figuras oficiales para hacer su diorama. En este caso estamos haciendo a Arno y al final pondré un link para que veáis el is. Bueno, vamos a verlo. Arno Dorian. ¿Qué tenemos? Vamos a girar la caja a ver qué tenemos. Tenemos una imagen, esta está dibujada, contiene una figura. Contiene una figurina, esto es en italiano, de Obi Collectables, sí, está chulo, esto es una imagen pintada, así que está chula. Todo esto que veis aquí es plateado, brilla, con lo cual mola también un montón. Por detrás tenemos lo que viene, en este caso viene la figura, y en este caso con esta figura incluye un contenido digital adicional para usar en Assassin's Creed Unity. En este caso tenemos el traje del asesino sin miedo, pero este supongo que es el traje normal que lleva, ¿no? Bueno, anyway, ya lo veremos. Como podéis ver, esta es una imagen de la demo y todas estas cosas. Y por otro lado tenemos, pues, una descripción. En 1789, la revolución se está gestando en las calles de París. Los ciudadanos hambrientos se preparan para alzarse en armas y luchar por la libertad y la igualdad. En esta época de caos y brutalidad, Arno, un joven noble abatido por la pérdida de sus seres queridos, recorre un letal camino para la redención. Arno es un líder carismático y habilidoso espadachín que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad sobre las fuerzas que controlan la revolución para sus propios propósitos. Pam, 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 pam. Bueno, esto es lo que crea es hype para lo que sería el Assassin's Creed Unity. Y por arriba tenemos, pues, Assassin's Creed Unity, el loguito. Entonces, no está, bueno, en este caso él no está muy bien cerrado cuando ha venido. No lo ha abierto, entonces... Vale, esto supongo que será... Sí, esto es tal como pasaba con... Sí, tal como pasaba con... Assassin's Creed 4, su dioragrama con Edward y Barba Negra. Le viene, pues, un papelito con el código descargable, sí. Sí. Vale, o sea, esto no va directamente a la game, a la Playstation Store, sino que primero va a acinitiates.com.promotions y me metes el código. Así que hay que coger y coger el código en otro sitio y decirle a la plataforma para cuál quieres el código, ¿no? Abrimos por aquí arriba y sacamos la figura. Y ahora, vale, ya la tenemos aquí, ya ha salido. Y la caja, la caja, como veis, tiene un fondo que podemos utilizar en un futuro, pero bueno. A ver si lo veis desde aquí. ¿Veis? Tiene un fondo así como de París hecho mierda. París revolucionado, que se dice. Pero bueno, vamos a dejar la imagen esta que me gusta bastante, me ha gustado bastante mucho. Y vamos con Arno Dorian, tal como pasaba con las de Edward y demás, pues Ubisoft tiene sus filferros estos, sus alambres estos por detrás, que joden más que ayudan, como siempre pasa. Y aquí arriba viene otro. La pistola está ya puesta, viene detrás, fija. Entonces, como ya he dicho, esto es un set de dos figuras, que hacen un diorama. La otra es de Liz. Aquí hay más. Bueno, como ya veis, por detrás vamos a sacar esto. Y ahora después hay que intentar sacarlo de alguna manera. Ah, mira, aquí hay otro. Es que... ¿Tienen más hierros estos? Aquí como veis, la base parece que ya está soldada. O sea, que ya está integrada con la figura. Cosa que supongo que ayudará, porque las de Assassin's Creed 4 se mueven cosa mala. Entonces, ¿vale? Estas abajo han salido y como siempre queda el torso. El torso que... Ya está, ya está. Ya lo tenemos fuera, señores. Ya lo tenemos fuera. ¡Sí! Esto se puede tirar. Al suelo ha ido, así que... Vale. Todos los diarretes fuera. Y bueno, ya tenemos aquí... Ahora haremos cosas cercanas. La espada, como siempre, veis que... No se le ocurra mucho, en este caso. Es un... Una especie de espada cuadrada. Realmente esto es cuadrado. Entonces, vamos a bajar aquí un poco la luz. Ahí. Es cuadrada la espada. No... No tiene mucho filo. Y por debajo, para meterse en la mano, pues tenemos estos dos que va primero uno y después el otro. Entonces, ahora mismo, para colocárselo, yo tengo que hacer aquí malabares. Y cuando digo malabares, son putos malabares. Porque no me gusta nada. Entonces, esto lo dejo así. Esto, miro por detrás. Que entre dentro del agujerito. Ahí. Este ya ha entrado. Y ahora me toca el resto de la empuñadura. Como veis, esta versión, la hoja oculta la tienen bien oculta aún, ¿sabes? Esto es diestro, sí es diestro. Vale. Entonces, bueno. Ah, mira, la pistola se mueve también. Estaba puesta, pero se mueve. Vamos a ver si podemos colocar la espada de alguna manera. Vale. Si la meto un poco más para adentro, se pega. Esto es difícil, cosa mala. Vamos a intentar meterla primero. A ver si abrimos hueco. Vale. Vale. Cuesta lo que no esté escrito. O sea, hace falta un puto máster en Ikea para poder hacer esto. Oye. Esto supongo que la empuñadura va por fuera. Sí, la empuñadura va por fuera. Esperto en armas. A ver. Bueno, os hacéis la idea, ¿no? Porque es que si no, después ya me intentaré poner bien. Os hacéis la idea, ¿no? La pistola, como podéis ver, también se puede sacar. Se puede sacar perfectamente. Sí. O sea, no... Se puede mover, sacar. Yo la dejaré aquí quieta. Y tienes aquí y una espada. Y aquí la parte de la espada. La espada está cerrada. No quiero que entre. Pero bueno. Entonces vamos a ver... La figura no está mal del todo. Hay que destacar que Ubisoft con las figuras, todo lo que son texturas y demás, la han clavado bastante. Pero sí que es cierto que, pues bueno, mirad. Que esto se mueve un poquito. Esto es ya más fijo. Y la... Esto es... Bueno, sí, ¿ves la estatua? Si la tocas desde la base. ¿Veis? Se mueve un poquito, o sea, no es del todo plana. Pero bueno. Supongo que sea del plástico. Entonces vamos a ver la cara de nuestro personaje. Aquí veis los ojos. Los ojos están bastante mejor hechos. A ver si se puede acercar un poco la luz. Así que se vea bien. Los ojos... No se va a ver, pero ¿veis? Los ojos... Aquí. Los ojos están bastante... Bastante bien hechos para lo que es. ¿Qué más decir? Vamos a bajar la luz otra vez. ¿Qué más decir que... Los detalles... A ver, una de las figuras que ha hecho Ubisoft. Es de las mejores. O sea, no es de las peores que ha hecho. Está mejor esta que la de barba negra, por ejemplo. Sobre todo, fijaos aquí el... El cinturón. Y... La textura del... Del traje. Esta pequeña filigrana que hay aquí está... Esta está muy bien también. Pero veis, por ejemplo, el suelo aquí. Veis esto. O sea, aquí hay una especie de cosa rara que está plana. De no haber hecho textura. No está... A ver. Es básicamente una figura de lo que cuestas. Es una figura que cuesta unos 40 euros. En este caso ya he escogido de Ubisoft directamente. He escogido un pack que tenían que salían las dos figuras y te regalaron una litografía. Entonces, como podéis ver, no está mal la figura. Y la pose es bastante épica también. Pero bueno. Vamos a hacer un 360 grados como siempre. Veis aquí desde la cara. Vamos a empezar a girar. Yo sí, lo que está muy bien hecho, que también lo he visto mucho en lo que es el gameplay en sí. Es la capa. La textura de la capa y cómo se mueve y demás. Está muy bien hecha. Y en el juego también. Entonces, a lo mejor nos sorprende bastante el realismo. Aunque sea a 900p en vez de a 1080p de resolución. A lo mejor tampoco nos decepciona, porque se veía bastante bien. Aquí vemos que está como en una especie de pose dinámica. Con el viento soplando desde cualquier lugar. Aquí tenemos la hoja oculta. Así que... Y nada, no tiene nada más. Tiene esto y el código para desbloquear. Supongo que este traje. Porque seguramente el juego no vendrá con este traje. Pero desblocaremos este traje comprando esta figura. Así que creo que es un buen movimiento. Pero bueno, esto voy a dejarlo aquí. Y esto aquí. Y nada, si os ha gustado... Seguidme por aquí. Y... Seguramente también está... Mirados la de Liz. Así que espero veros en la próxima. Así que suscribíos. Likes y favoritos. Comentadme abajo lo que pensáis de estas figuras y del movimiento de Ubisoft. Y hasta la próxima. Adiós. Bye bye. Si os ha gustado, no os perdáis la otra figura. En este caso tendremos a Elis. Y aquí están luchando uno contra otro. Asesino contra Templario. Y aquí... Tan 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 tan... Esto supongo que será algo así. Sí. Luchando juntos como enamorados. Sí. Ahora vamos a ponerlo del otro lado para que lo veáis. Vamos a intercambiar. Aquí veis cómo queda. Pues nada, espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima. Adiós.